La ciencia está en todas partes y queremos mostrarte que también están los destinos turísticos más bellos de Chile, donde científicos y emprendedores están trabajando en proyectos para entender nuestro pasado, conservar nuestro patrimonio para el futuro y mejorar nuestra calidad de vida en el presente. Somos André Obaid y Cristian Campos Melo y te invitamos a viajar y asombrarte en una aventura de turismo científico en la nueva temporada de Tecnociencia en Ruta, pronto por las pantallas de 3CC.